Yo llevo tres matrimonios, o sea, tengo vivencias ahí. Tengo un gran divorcio con la mamá de mis hijos y de ahí se inspiró mucho. Y al final es una serie que te digo, es una serie honesta donde la gente va a poder entender y preguntarse si vale la pena luchar o no por el amor. Este viernes se estrena en VIX la serie Un Buen Divorcio. ¡Oye, ahí salimos! Sí. Sí. Con Claudia Álvarez, Esmeralda Pimentel. Y un gran elenco, Galilea. ¡Hombre! ¡Claro que sí! Esto pasó ayer en Alcobra Roja. ¡Galilea en Galilea! ¡Galilea, Galilea! Una lluvia de estrellas se dio cita la noche de ayer en la alfombra roja de Un Buen Divorcio. Claudia Álvarez, una de sus protagonistas, nos cuenta si ella ha replanteado su matrimonio a tal grado de pensar en divorciarse. Nunca, o sea, 12 años y jamás. Pero porque creo que él y yo, Billy y yo tenemos... Híjole, es como... Nuestras almas están hechas para estar juntos. Nuestra relación está blindada. Esmeralda Pimentel, quien actualmente vive en España con su novio, nos compartió si ha pensado en el matrimonio. A veces sí, a veces no. Este, creo que ahorita voy paso a paso con mi pareja. Estamos en un momento súper lindo. Pero creo que cuando tienes un amor bonito, donde te sientes libre, donde estás siendo respetada, donde hay buena comunicación, pues, ¿por qué no dar el siguiente paso? Anabel Ferreira sí cree en los buenos divorcios. ¿Cómo no? Yo llevo varios. ¿Cuántos llevan? Tirmados, uno. Y los demás, sin papelito, varios. ¿Pero en Santa Paz? Varios. Los importantes, sí. Para Billy Robsar, productor y escritor de este proyecto, es una serie basada en hechos reales. Yo llevo tres matrimonios, o sea, tengo vivencias ahí. Tengo un gran divorcio con la mamá de mis hijos, y de ahí se inspiró mucho. Y al final es una serie, que te digo, es una serie honesta, donde la gente va a poder entender y preguntarse si vale la pena luchar o no por el amor. Mariana Ceoane llegó muy bien acompañada por el actor Fernando Alonso. Cada vez somos amigos, nos queremos más, sí. La amistad está más fuerte. Tiaré Escanda, Tania Lizardo, Eduardo Barajas, Gustavo Egelhaf y Mary Claire también estuvieron presentes. Un buen divorcio se estrena el primero de marzo por VIX. Para hoy, Jonathan Barajas. Bueno, pues ahí está. Es un gran proyecto. Es una comedia. Escrito por Billy. Comedia de humor. Introducido por Billy. Y actuado por Billy. No, y escrito por Pochito Pineda, que es un gran director. Entonces, debe ser un humor negro, porque es nada más humor negro que el divorcio. Hay un elenco base, pero cada capítulo son distintos divorcios. Entonces, nos va a poner a cuestionar, pues, si vale la pena divorciarse o no, y qué tipos de divorcio hay. Hay buenos divorcios, hay malos divorcios. La pareja principal son abogados. Exactamente. Exactamente. Así que no se la pierdan por VIX. Qué buena idea. Que ayer se estrenó. Entonces, mucho éxito, mi querido Billy. Oye, en VIX, de verdad, síganle el paso. No, es el primero de marzo, cuando se estrena. Por eso digo, ayer fue la primera y se estrena este viernes. Exacto. Y en VIX, chequele, porque hay unos grandes, grandes, grandes proyectos. Sí. Y este tipo de historias hay de todo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias!